Cierra la puerta Apaga las luces Conecta tus audífonos Y prepárate para escuchar las historias Más aterradoras transmitidas en un podcast Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Si esta noche no tienes ganas de dormir Este podcast es para ti Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas O cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo El podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Estamos recontra emocionados por lo que se viene para historias para no dormir Recuerden que ahora estamos saliendo jueves y sábado Jueves y sábado, jueves y sábado A partir de las siete y media Por YouTube, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Amazon Music Y otras seis aplicaciones más En donde se escuchan podcast Estamos muy felices Porque estamos haciendo actividades Que van a refrescar un poco El contenido que subimos Hemos estado hace unos días Con dos de los participantes del podcast Dos de los invitados Haciendo una pequeña investigación Recopilando testimonios Y creannos Que nos ha ido muy bien Muy pronto van a ver ese video Aquí en el canal de Habla Pablo El podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Pero también En unos días más Vamos a entrevistar a una persona Que se dedica exclusivamente El cien por ciento de sus días A hacer investigación paranormal Lo que más hace él Es un tema que queremos hacer también nosotros Obviamente más que por curiosos Que por investigadores paranormales Hace psicofonías Entonces él Pone sus equipos Para escuchar a las personas A los seres A los fantasmas O lo que sea Que pueda llegar a grabar Su especialización es en eso Pero le vamos a preguntar mucho Acerca de los mitos y leyendas De Lima De tal manera que nos dé Este información Para poder hacer Investigaciones Nosotros mismos Pero ustedes saben Que este podcast No sería nada Como siempre les digo Absolutamente nada Sin los participantes De este podcast Porque todos ellos Con sus diferentes personalidades Le dan Mucho matiz Al podcast Imagínense Si yo estuviera acá solo Peleándome conmigo mismo No sería lo mismo Por eso estos diferentes tipos De personalidades Y más el perro de Quique Que ladra todo el podcast Están aquí hoy Para ser Parte del podcast Habla Pablo El podcast del pueblo Y voy a arrancar esta vez Por el otro lado Quique Mahurtua Buenas noches Hola gente No, no Está durmiendo Uno de estos días Lo voy a traer Lo voy a poner en cámara ¿Ya? La gente ¿Cómo están? Este Una vez más acá Compartiendo Una vez más acá Esperando ¿No? A ver qué Qué novedades Vamos a Vamos a tener el día a día En el podcast Así que todo preparado Para la conversa ¿Y qué? ¿Qué tal la investigación Que tuvimos hace unos días? Oh Estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Pasamos por varios Por varios Por varios lugares Este Tiene que ser todo Como que al inicio Al inicio medio que Estaba medio cabezones Porque Cuando ya lo veían Vieron el reportaje Pero Se desarrolló bien Se desarrolló bien Y también Ha habido Ha habido de todo un poco Ha habido de todo un poco Así es Así es Muchas gracias Kike Mahurtua por estar aquí Carlos André Castro Flores Que parece una cabeza flotante Ahí en la oscuridad Que también está con nosotros Una semana más Viene corriendo Como si quisiera ir al baño No sé dónde viene Pero ya está acá Carlos André Buenas noches Buenas noches hermano Pablo ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos oyentes? Sorprendido Sorprendido Porque ahora vamos a salir Por doble edición Jueves y sábado Así es El podcast se está mejorando Así es Qué bueno Qué bueno Me da mucho gusto Bien Bien Tranquilo Acá también Lidiando un poco Porque Bueno Kike tiene un perro Yo tengo tres Sí puede Cada rato Me van a estar Voy a estar muteando Y eso Porque los perros Empiezan a ladrar Todo el momento Y nada Tranquilo Gracias a Dios Recuperándome Porque Me agarró una infección Fuerte fuerte Del estómago Y prácticamente He bajado He bajado como cuatro kilos Pero tú lo recuperas En dos días De pura materia gris No, ese es el gimnasio Papi El gimnasio Loco funciona Loco funciona Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Tengo una historia Ah ya Una antigua Tengo una antigua Una antigua Que de repente La voy a revolver a meter Bacán 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 Si se acuerda Bacán Bacán Este Walter Paredes Desde el Rico Piura Si nosotros tenemos calor Ese hombre está Que se zancocha ahí Ya Parece huevo zancochado ahí ¿Ya? Walter Paredes ¿Cómo estás? Hola Pablo ¿Cómo estamos? Carlos Andrés Omar ¿Cómo estás hermanito? Bien bien Un poco cansado Siempre El día de hoy Para mí Es un trabajo Como se acumula Los difíciles de semana Pero bueno Este Contento Contento de estar acá Antes de De comenzar El podcast Quería mandarles Mi 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 mayor Eh Fuerza A A la comunidad Turca y Siria En nuestro país Sé que el día de hoy Ha habido un Arremoto Bastante fuerte ¿No? Donde había miles De muertos De que Toda mi solaridad Para 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 Turco Increíble Increíble Lo que Ha Pasado En Turquía ¿No? O sea Mucha gente Que Nosotros Que hablamos De este Tipo De temas Que son Supuestamente Paranormales O algunos O algunos Si lo son Muchos Se ve En este Ambiente La gente Que adivina Que ve el futuro Supuestamente ¿No? Que dice Que lo que va a pasar Pero A los desastres Naturales O a las cosas Fuertes Que pasan En el mundo Nadie Le atina Nadie Dice Que va a pasar Y en donde Concretamente Para que la gente Esté preparada Y uno Recuerda Las palabras De Jesús Y yo creo Que él se refería Más o menos A esto O también Se refería A esto Cuando decía Que Este El fin del mundo Era como un ladrón Silencioso Que entra a una casa ¿No? Que nadie sabe En qué momento Va a llegar Y si asumimos Que el fin del mundo Es cuando uno muere ¿No? Si asumimos Que el fin del mundo Es cuando uno fallece Cada uno Tiene su Propio fin del mundo Personal A estas personas Les llegó Como un ladrón ¿No? No supieron En qué momento Iba a pasar No supieron Cómo No estuvieron preparados Y De verdad Da mucha pena Bro Perdón Que te corte Pablo Y antes Que presentes Al otro Participante Justo escuché Una parte En el noticiero Cuando una periodista Dijo Verónica Linares Es una periodista Peruana Que Lima No está preparada Para esto Tampoco Lo único Que Lo único Que ella pide Así fue encarecido Lo único Que ella pidió Es que El terremoto O el desastre Que llegue a pasar Que pase de día Nomás No como los hermanos Turcos Que le pasó De madrugada Y durmiendo O sea Ese Ese tiempo De reacción Que te puede dar Despierto Como que Te podría salvar Un poco más De vidas Creo yo En realidad Yo creo Que yo amo Mucho A mi país Obviamente Pero creo Que nosotros Estamos preparados Para muy pocas Cosas ¿No? Entre ellas Entre ellas No es para un desastre Natural Así de De grave ¿No? Este Y sobre todo Para lo que se Supuestamente se pronostica Que puede suceder aquí Algo de 8.9 Eso sería Una catástrofe total Ni pensarlo Pero bueno También está con nosotros Omar Cruces Alias Pepe Alias Pepe Que diga Omar Cruces Él no es Pepe No, no Él no es Pepe Omar Cruces ¿Cómo estás? Buenas noches Omar Pepe Buenas noches ¿Quién será Pepe? No lo conozco Hola Pablo Hola Walter Hola Carlos Andrés Este Quique Este Bueno Siempre contento De estar una vez acá En esta conversación De amigos Y Ahora que vamos a salir Dos veces por semana Es una Creo yo Que es una gran alegría Para todos nosotros Porque eso significa Que A la gente que nos sigue Nos escucha Este Le gustan los temas Que conversamos Lo que dialogamos Lo que debatimos ¿No? Creo que eso es agradable Saber Bueno Porque si Vamos a tener más grabaciones Significa que estamos cayendo bien a la gente ¿No? Así es Y Y de verdad que Como dices tú ¿No? Acá está haciendo un calor Ya se siente el calor Pero fuerte El mochorno El verano que decimos Que había desaparecido Pero ya está Está fuerte Pues Puedo hacer un comentario He escuchado que Pablo Omar Dice el calor Brother Yo O sea Tengo el privilegio De vivir cerca al mar Pero no es balneario Pero yo no tengo mucho calor Yo estoy más cerca al mar que tú Carlos Andrés Yo estoy que me muero calor No Te juro que por mi jato No hace mucho calor Lo que pasa es que es una diferencia De tú De tu cercanía al mar Porque tienes el La costa verde O el muro Y yo que estoy casi el nivel Al mismo nivel del mar Brother Por mi casa ¿Cuál mismo nivel del mar? Tú estás más cerca al río Surco Que a la Chira ¿Qué hablas? Oye Pero estoy al mismo nivel del mar Carlos Andrés vive Carlos Andrés vive En ¿Cómo se llama? Ay ¿Cómo se llama? Villa Marina Los Pinos Y La playa más cerca Está en la Chira Son como No sé Como ir de acá a Barranco Ya Pero oye Te juro que por mi casa No hace calor Yo salgo a mi patio Yo salgo al patio Quizás Las plantas que tienes Carlos Andrés Porque dicen Que las plantas Absorben el calor No tengo ni una planta Mis perras la comen todo La única planta que tengo Es un grasa sintético Pero Acá corre un viento Que hasta te enferma Alucina No sé si estoy loco Hay varios factores Que pueden hacer Que incluso en lugares Que hay calor Corra viento Si por ejemplo Vives entre condominios Que son edificios altos Son zonas en donde Por más calor Que hay Igual va a correr el viento Pero que es Por los propios edificios Que hacen como Una especie de embudo Maña Eso debe ser Porque yo Hasta el día de hoy Es más Tengo hasta ahí Por ahí Mis casacas Los cortavientos Los tengo ahí Como que sueltos Para cualquier cosa Salgo al patio Y me Una pequeña pregunta Entrando Recién Recién Lo he presentado Aquí Que monta Pero hermano ¿Qué pasa? Fue el primerito Señor Si él se presentó Primero Ah Perdón Perdón Ah Vamos a sumar Está prohibido El calor El calor Prohibido grabar borracho Hay descuento Hay descuento A los borrachos Pero bueno Yo quería iniciar Con una pregunta Y quiero que la gente Que nos va a escuchar También se haga La misma pregunta ¿Ya? Solamente Hay opción A una sola respuesta Ojo con la pregunta Quique ¿Cuál Es Tu dibujo Favorito? Uy Tengo varios Digo una Y dice varios Una nomás Pes hermana No hay una que siempre Me gustó Fue Macros Macros O como le O como salió acá En tele Robotech Robotech ¿Cómo era ese Ese dibujo? Yo no lo vi De una De una Mezcla High School Musical Con Con Terminator Y sale algo así O sea High School Musical Con Terminator Es que es un Es un anime Que Robaritech Claro Es un anime Es un anime O sea De De naves ¿No? De naves Que se transforman En robot Pero a la par En la trama Lo mezclan También con un Trio amoroso Entre un Un piloto Y una cantante Que loco ¿Cómo dices Que se llama? El título Original Es Macros Ok ¿Cómo era más o menos La trama? ¿Cómo era Así resumido Nomás? Una nave alienígena Cae en la tierra Y los humanos Y los humanos Adoptan su tecnología Pasan los años Y los dueños De esa tecnología Eso es alienígena Como que vienen Vienen a buscar Esa nave perdida Y ahí es donde Se hace un conflicto O sea Una guerra Así A nivel La protocultura La protocultura Claro Claro ¿No? Mucho Mucho le gustan Los animes A la gente De este podcast Me estoy dando cuenta A mí me encantan Los animes Pero tú sabes Que hay un proyecto Que van a hacer Hace ya años Ya que Hollywood Está haciendo un proyecto Para hacer esa película Claro Ya se empezó Ya se empezó Sí Qué loco Y hablando Habla Sigue Kike No Lo que haces De ese anime Es que Como En el Hace Los 90 Más o menos Para poder Transmitir un anime En Estados Unidos O América Siempre te pedían Un mínimo De un mínimo De capítulos Y como Estos animes Son de Más o menos 10 No de 15 Entre 15 y 30 capítulos No cumplía Con Con este Con el ¿Cómo se llama esto? Con el mínimo Pues ¿No? Y que hicieron El pato de capítulos Claro Que hicieron Lo de La empresa Harmony Porque esa es la empresa Que lo trajo Juntaron tres animes Distintos Y Y todos lo volvieron Como si fuera un solo anime Y ahí es donde Le cambian de nombre A Robotech Pero El anime original Que solamente era la primera temporada Se llamaba Macro Si en Japón Todos los conocen como Macro Incluso A partir de ahí Es que De esa De esa primera temporada Surgen luego ya De este Continuidades distintas ¿Y tú recuerdas Por qué te gustaba tanto? Me gustaba Porque siempre me han gustado Las naves Siempre me han gustado Este El tema De 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 los robots Pero tampoco era Como que Me gustaba tanto Transformers Por ejemplo Porque lo veía ya Muy infantil En cambio En la otra serie Me gustaba Porque De cierta manera Tocaba unos temas Un poquito más oscuros Qué bravazo Hablando de secuelas Este Ya se va a grabar La secuela De la pasión de Cristo ¿No? ¿Qué hablas? ¿En serio? No, no, no he visto Sí, sí, sí La pasión de Cristo La resurrección La resurrección Sí, sí, sí Suena más a una A una Este Película De acción ¿No? Algo así Me suena a mí A la película de acción Que Jesús va a venir Con su metralleta Una vez así A vengarse Pero bueno Carlos André Este también es otro Loco anime Es loco Y loco anime Este Tu dibujo ¿Qué está sonando? Es que se pone Responde ya Más bueno Seguimos con Omar Omar Cruces Tu Tu dibujo De la infancia favorito Pucha De la infancia favorito Bueno Solo uno Sí, solo uno Bueno Ahorita que se me ocurre Bueno Los Caballeros Zodiaco Los Caballeros del Zodiaco ¿Por qué? Bueno Era este En sí era porque Bueno Yo creo que Las escenas de acción Eran Eran bacanes Era Y este La animación era buena ¿No? Para la época Creo que Después de mucho tiempo Fue uno de los primeros Este Dibujos Acá que tenían Este Escenas bien bien elaboradas En cuanto a A este A dibujo Pues ¿No? Y aparte que también Era bacán ver Este El tema de las armaduras Ahora El El tema de las armaduras De los caballeros Y también el tema De la mitología Griega Esos caballeros Botan más sangre Amando el poder Sí Era Era bacán Creo ¿No? Era la La animación El tema de la mitología Griega Y Y este Y bueno Y la buena animación La música Esos otros También eran buenas La música También ¿No? Este Sí porque ahora Pensándolo bien Este también No tenían Casi todas las sagas Eran lo mismo ¿No? Tenían que salvar Atena Pasar por ciertos lugares Pelear con Con ciertas Este Con ciertos rivales Y para rescatar Atena ¿No? Que Atena no movía Ningún músculo Para salvarse Sino una diosa Pero Pero así eran Todas las sagas ¿Y por qué no habrá tenido éxito La saga de Neptuno ¿No? ¿De Neptuno? ¿Cuál es esa? ¿Qué? ¿No han visto la saga de Neptuno? De Poseidón dirás Perdón De Poseidón Bueno es lo mismo Poseidón O sea Bueno La saga de Poseidón No pegó tanto No pegó tanto Porque también fue muy corta Todo pasa muy rápido Y aparte que Cuando tú ves La primera saga De los caballeros Todiacos Este La saga De las doce casas Este O sea El límite de poder Que eran de los caballeros Orados Nadie los podía superar Podían venir Nuevas sagas Nuevos rivales Pero Pero ninguno Podía compararse A ese nivel de poder Que tenían los caballeros Dorados Es más Todos esperaban Que los caballeros Dorados salieran Peleando la demás saga En el caso de Poseidón Era porque Los guerreros Por Poseidón Eran mucho más vicios Que en poder Que los caballeros Dorados Por eso que tampoco No era No era tan atrayente Entiendo Walter Paredes ¿Cuál es tu dibujo De la infancia favorito? Candy En realidad Lo que dijo Omar ¿No? Yo también soy bastante He seguido bastante La trama De Sensei Y Más conocido Como los caballeros Zodíacos Aunque todo Me encanta conocer Que con mis hijos También he visto Bastante Estadas japonesas Son también Bastante Bastante buenas Pero no me acuerdo Sus nombres Porque son japonesas ¿Y por qué será Que las historias japonesas Para mucha gente O sea Tenga tanta atracción ¿No? En historia Lo que pasa Yo creo que Las tramas japonesas A diferencia De O asiáticas ¿No? Son Completamente distintas A lo que estamos Acostumbrados Por ejemplo ¿Cuál es la Es muy común La trama De occidente ¿No? O sea Siempre ganan los buenos Y en las Y en los animes japoneses Normalmente No es así ¿No? O sea Pueden ganar los buenos Sí Pero van a morir Varios Varios importantes También Algo parecido A lo que Algo parecido A lo que pasa Con el terror ¿No? El terror asiático Es diferente Al terror occidental O sea Ojo que Por ejemplo Eh O sea Toda la La grande De franquicias Este Americanas Por decirlo así Están Los guionistas Son japoneses Por la creación Que tienen Para hacerles historias Y contarles historias Le ponen más emoción Más trama ¿Ibas a decir algo Quique? No Bueno Solamente quería Compuntar También lo que decía Omar Es ver Walter Perdón Este Que Exploraron Bastantes matices Exploraron Bastantes matices Y también Este El anime El anime O sea El estilo de dibujo Japonés Tuve un impacto Aquí en latinoamérica A raíz de que La También el tema De El arte El arte Que Tenían Era totalmente Muy fresco A los típicos Si tú ves Por ejemplo Series antiguas Así americanas Tipo Gial Joe Este Motorratones ¿No? Que eran producidos O tipo Scooby Doo Si te das cuenta Tenían un patrón O un estilo de arte Más sencillo Motorratones También en japonés Si pero Lo produjo Lo produjeron También Lo producen Los superratones Es japonés Amigos Claro Y superratón Lo que pasa Es que Disculpa Pablo Hace un rato Me vas a preguntar Pero me entré Una llamada Era una urgencia Me estaba llamando La mamá de mi novia Este Si si Por eso Tuve que contestar O sea Es que jamás conteste Lo que pasa Es que Si tu te das cuenta Los dibujos occidentales O americanos Por así decirlo Todos son casi lo mismo Si no son superhéroes Tipo DC o Marvel Vienen a ser dibujos absurdos Tipo Tommy Jerry El Correcamino Y el Coyote Que todo es Absurdo Es un estilo de arte Más sencillo Claro En cambio Los japoneses Son un estilo de arte Más refinado Y hay que Hay que tomar en cuenta El tiempo en el que Se hicieron también O sea El humor es diferente Antes de la guerra mundial Y después de la guerra mundial Y en adelante Lo mismo Pero Carlos Andrés Carlos Andrés No ha llegado a decir Cuál era su dibujo Que más lo recuerda O lo mejor Todavía no le pregunto Pero que A ver Te termina de complementar Carlos Andrés Lo que pasa Es que justo Como tú lo has dicho En qué tiempo lo hicieron Y a la actualidad Los dibujos que han hecho Por así decirlo La parte occidental Siempre entran Como que en contradicciones O en En dimes y diretes No sé cómo Que siempre va Con doble sentido Tipo Bob Esponja Claro Es otra Otra generación Las niñas superpoderosas Que se podrían casar Los más actuales O los padrinos mágicos A tanto El nivel Que Cartoon Network Desapareció Prácticamente Nickelodeon Ya no está produciendo Más produce series Que lo que produce dibujos Disney También está Prefiriendo Producir Series Con personas Normales Excepto En vez de hacer Tantos dibujos Por eso Han erradicado Los dibujos Y por eso Que se está consumiendo Más lo que es El dibujo Y anime Japonés No nos dijiste Cuál era tu dibujo Favorito Carlos Andrés Mi dibujo favorito Que tiene 23 años Si no me equivoco En En circulación Desde que se estrenó En el 97 Y hasta la fecha Aún no termina Y ya tiene más De mil capítulos Y toda la semana Estoy leyendo el manga Y toda la semana Estoy leyendo Ya se llama One Piece One Piece Yo pensaba El boxeador ¿Puede ser? No, no, no Es el pirata El pirata El sombrero de patita Que tira sus brazos Yo pensaba Que hace Si Naruto Y ahí si te sacaba De la videollamada No, no, no One Piece Bueno, ya está bien Está bien Una obra de arte No tiene No, no Algunos dicen Que tiene mucho relleno ¿Tú qué dices? Demasiado Mira Para comenzar En lo personal Hay que ser un genio Para sostener Una historia De más de 23 años Más de mil capítulos Y que el capítulo 1600 Este relacionado Con el capítulo 700 O con el capítulo 200 Oye, pero los Simpsons No tienen más tiempo Claro No, pero es que Los Simpsons son Historias O sea Un capítulo No tiene nada que ver Con el segundo Con el cuarto Claro No son sucesivas Pero eso no es más difícil Te puedes ir a la coyuntura Pues no O sea ¿Qué pasa? Ahorita pasa el terremoto Un ejemplo Ahorita está pasando el terremoto Haces un capítulo De 30 minutos Basado como el terremoto Que está pasando en Turquía Llega al mundial Bueno, es verdad Es un partido relativo Con el partido En cambio Sostener una historia Sostener una Una idea Sostener Un Una línea Que en el transcurso De los años No es lo mismo Comenzar una historia O crear un sueño A los 18 años O 15 años Que a los 30 y tantos años O después Como él Como 20 años Después Pues 25 años después O sea Él comenzó con 20 Con 45 años Que ya eres papá Que ya tienes familia Que ya tienes responsabilidades Sostener la misma historia Sin perder el hilo Del Del transcurso A donde vas ¿No? Sostenerla Y que la historia Siga De la misma línea Yo creo Que mi dibujo favorito De la niñez Es Batman Ustedes se acuerdan De la miniserie De Batman Batman En la que él En la que la intro Sale Y es Batman la serie animada Exacto Y es él Con su Con su carro Encima de un edificio Cae el rayo Y se ve La figura ¿Y quién sería tu Robin? Como mi Robin Claro Si a ti te gusta Batman ¿Quién podría ser tu Robin? Ahí pregunta ¿Quién podría ser mi Robin? Ahí está Buena pregunta Ah Mira Mara Al final del podcast Te voy a decir ¿Quién podría ser mi Robin? El señor Infante Mira Pero Yo Esa es mi serie Mi dibujo animado favorito Pero ustedes se preguntarán ¿Por qué Michi El Pablo Nos está preguntando A todos nosotros ¿Cuál es nuestra serie Este Animada favorita? ¿Porque no va a regalar DVDs De esos dibujos? No No, no, no Por ahí no va Miren Yo estuve Investigando Ustedes saben Que nosotros Hemos hablado Alguna vez De los dibujos Animados De los mensajes Subliminales Hemos tratado De hablar Mucho De esos temas Pero yo A partir de Una información Que vi He comenzado A investigar Algunas De estas cosas Y hay Y hay Muchas teorías Acerca de Cuál es El Sentido El origen El mensaje Real De muchos dibujos Incluso Algunos dibujos Antiguos Y otros dibujos Un poquito Más modernos Yo les voy a ir Leyendo un poco Los ejemplos Que he podido Encontrar Y ustedes Me dicen Si han escuchado Alguna vez Este tipo De teoría O si les parece Pues descabellada O podría Tener sentido ¿Está bien? Dale Quizás se acuerden Ustedes también De una Miren La primera es El coyote Y el correcaminos Están en el infierno El coyote Y el correcaminos Están en el infierno ¿A qué se debe Esta teoría? Dicen Que Lo que está haciendo El coyote Es repetir Una y otra vez Una decisión Mala Que él Cometió Cuando estaba vivo Y que En el infierno A partir De De Ciertas teorías De cómo es el infierno Él está repitiendo Una y otra vez Esta decisión Mala o negativa Que tomó En su momento ¿Cuál era? La de matar Al correcaminos ¿Por qué Esta teoría Se enfoca O estas teorías Se van a enfocar En este sentido Porque lo que Supuestamente Quieren dar A conocer Estas teorías Es que los dibujos Animados Nos quieren decir Algo Diferente A lo que nos dicen Porque si uno ¿Por qué es el correcaminos Y el coyote Los va a ver corriendo Siempre tratando De Uno alcanzar Al otro ¿No es cierto? Le pone dinamita Le tira un yunque Etcétera Y no lo atrapa ¿No es cierto? En cambio Todo lo que él Trata de planear Le sale mal Y va Este A él es Al que le sucede ¿No es cierto? Entonces Lo que dice Esta teoría Es que el coyote Está en el infierno Repitiendo Una y otra vez Esta mala decisión Que tomó ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Pasamos a la siguiente Sí O sea No lo había Yo no lo había visto Por ese punto Yo tampoco Pero sí me Sí pero O sea Ahora que lo mencionas Sí viene a ser Como el típico Como dicen El típico castigo Que tiene Es el castigo divino Que lo El peor pecado Que tú pudiste cometer O el peor mal Que hiciste Repetirlo Incansada A veces ¿No? O El deseo Banal Se dice así Querer lograrlo Pero como Te aferraste O quisiste Mucho Ese deseo Lo mejor Es que puedes Lo que te hacen Castigar Es repetirlo Y repetirlo Y repetirlo Y tenerlo Muy cerca Pero nunca Puedes lograrlo Una de las De las cosas Que ofrece La novela La divina comedia Walter Es que un castigo Tiene que ver Con esto ¿No? ¿El sufrimiento Eterno? Ajá Exacto El sufrimiento Eterno O sea Que constantemente Estés En un En que estés En un sufrimiento Constante ¿No? Sí Sí Quique No Sigue 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 Sí Uno Tiene que ver Un poco Con esto El 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 sufrimiento Eterno ¿Qué creen Omar Quique Walter ¿Les parece Una teoría Muy descabellada Muy jalada De los pelos O podría Tener sentido? Mira Yo he escuchado Eso De lo que Tú estás hablando Del infierno Todas esas cosas Yo he escuchado Pero de otro dibujo Ah Ya Todavía no le digo Todavía no le digo Todavía no le digo Ya Este Quique Walter Bueno Si lo pones O sea Si lo relacionas Con los círculos De la divina comedia Claro ¿No? O sea En los castigos Siempre En los círculos Del infierno Era Que Repetías Repetías El mismo castigo Pues ¿No? Repetías El mismo sufrimiento Una y otra vez Si lo ves Si lo vemos Por ese lado Este Pucha Sí ¿No? O sea Sería No sé Qué círculo No sé Qué círculo Sería El del coyote Pero 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 sí O sea Sí 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 Lo entendería Porque no necesariamente El infierno Tiene que ser O sea Puede ser un lugar De sufrimiento Pero A tus ojos No necesariamente Tiene que ser Algo que A primera instancia Veas malo Walter Bueno Yo creo que no ¿No? Yo creo que Las personas Que crearon Estos dibujos Hace 50 60 60 años ¿No? Lo hicieron Con la finalidad De divertir ¿No? Para los niños Estar gracioso Para la familia Porque te sientes en televisión A ver un dibujo Y cargarse un rato Pero Hay esa tendencia Ahora De analizar los dibujos Y obviamente No O sea Si yo Quiero ser Conspiranoico ¿Cómo se dice? Conspiranoico 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 Entonces yo De cada dibujo Siempre voy a ver algo malo ¿No? Así como Hablaban de Dragon Ball Que es un dibujo satánico Que se me refiere A Satanás Con los pitufos Con los picapiedras Infinidad de dibujos Este Donde ya uno Se va a los extremos Ahora Hay algo Importante Que creo que Deberíamos tomar en cuenta Cuando hablamos De teorías Nosotros Hace unos podcasts Atrás Hablamos Disculpa Pablito Algo para complementar Lo que dijo Walter ¿Tú sabías Que muchas cosas O Muchas cosas O muchos videos Que se hacen Son para estimular La mente Hubo una vez Y eso te lo habla En la teoría Del marketing Te mentiría Que película es Pero hubo una película Que le hicieron Netamente Con el tema Pronóstico Para que tú vayas Y después de ver La película Todos saben Y consuman Coca-Cola O sea La película Te la pusieron No sé si ustedes Han visto la película Focus No La de Will Smith Que es el rey De las estafas No, 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 no Ya Si pueden verla Véanla Es buena Les voy a hacer Un pequeño spoiler Para que Para que más o menos Se entiendan Lo que pasa Es que ellos Quieren estafar A un A un Apostador Compulsivo Ya Con el número Con el número Ajá Claro Y le hacen Con la escena Del número Que le hacen ver Una escena Del número 700 veces Y eso Hasta más Hasta Con las canciones Por todo Por todo medio Por todo medio De manera subliminal Para no Para no Espelearle mucho De las películas Tanto así Que él termina Escogiendo eso Y lo mismo pasó Con una película De Estados Unidos Que pusieron Tantos mensajes Subliminales Para consumir Coca-Cola Que todas Las personas Que fueron a ver El cine Porque hicieron Como que un Focus group Se podría así decirlo Que vayan a ver La película Y como que Estaban Alrededor Del perímetro De la sala de cine Y todos salieron Con ganas De consumir Coca-Cola O sea O bien Lo compraron En botella En vaso Gaseosa En la comida En el refresco Todo Y ahora yo me digo Si eso pudieron Hacer en una película Con un grupo Cercado De gente Ahora imagínate Lo que pueden hacer Con un dibujo Que es un medio Más masivo Y que se puede Como que Adulterar O jugar más Con las cosas Se puede manipular Claro Manipular Y ahora Eso lo ves Por un lado comercial Como para tener Más ventas Ahora si te vas Por el lado Un poco más satánico Y esas cosas Ya es todo Lo que pueden hacer Ahora yo quería Hacer el comentario De que Cuando nosotros Tocamos el tema Del Titanic Este hace unos Podcasts atrás Y estábamos hablando De cómo fue Que se hundió Etcétera Eh Lo que pasó Con el Titanic Es La información Está Algo parecida A lo que viene Siendo el iceberg ¿No? Porque solamente Nosotros conocemos La punta De la información De lo que pasó Pero si vamos Investigando Poco a poco Y nos vamos Sumergiendo Un poco más En ese iceberg Te das cuenta Que la 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 intención Que tenían Estas personas Al hacer Todo lo que hicieron Era una intención Bastante macabra Y todo tenía Que ver con dinero ¿No? Quizás ¿No? En algún momento Alguien pudo haber pensado Bueno Fue porque El señor Quería cobrar El seguro Del otro barco ¿No? Este No sé ¿No? Ah Cualquier teoría Que se te pueda ocurrir Pero cuando sigues Investigando Sigues investigando Sigues investigando A veces uno No cree A qué nivel De maldad Pueden llegar Las personas Pero a partir De la investigación Y de lo que uno Va viendo Va comenzando A comenzar A ir más allá Les voy a comentar El segundo Y este es algo Un poco más reciente La teoría Dice que El dibujo De cartón Network Llamado Ed Ed Y Eddie Se encuentra El El ambiente El vecindario Los chicos Están En el purgatorio ¿Ustedes han visto Ed y Eddie? Sí, yo también Lo he escuchado Son unos chicos Que supuestamente Están pasando El verano Este Todos están juntos Pasando el verano Divirtiéndose Pero en ninguna Parte del dibujo Hay gente adulta Ya Nada de la trama Tiene que ver Con gente adulta Con personas mayores Y parece Que el verano Es constante Que el verano No acaba En ningún momento Y otra cosa Que llama La atención En el dibujo Es que ellos Citan El año 1972 Como La fecha actual En la que ellos Están viviendo Pero también Citan El año 1999 Como la fecha Actual En la que están Viviendo O sea No hay una fecha Concreta De De El momento En el que ellos Están Otra cosa Otro argumento De esta teoría Es que Las lenguas De los niños Todas son Verdes O son azules Supuestamente Imitando A lo que sería Un cadáver Claro Cuando ya Cuando ya Está en Descomposición Cuando ya Murió No No Yo había Escuchado De esa teoría De Ed Ed y Eddie Que trataba De que era Una Realidad Alterna De un chico Que sufría Como de esquizofrenia Si es que No me equivoco Que eran Este Como que el chico Veía O sea No lo sé El contexto Más o menos Te estoy explicando Lo que Lo que recuerdo Haber escuchado Pero no No había escuchado Eso Lo del purgatorio Me agarraste frío Hermano Sí O sea Lo que explica Obviamente Como Obviamente Como les digo Son teorías Lo que explica Esta teoría Es que ellos Viven eternamente En un estado En que no se Controla el tiempo En que no saben Dónde están En un bucle temporal Exacto En un bucle temporal Por eso que citan Años distintos ¿No? En algunos episodios Citan a 1972 Como el año Actual En el que están Viviendo Y otro día Este citan El año 1999 Como su fecha Actual Seguimos El siguiente Es acerca De las chicas Superpoderosas Que Es uno De los dibujos Favoritos De Omar ¿Se cree Bombón? ¿O se cree Bombón? ¿O se cree Bombón? ¿O bellota? Exacto Exacto La teoría Hace que no sabe Hace que no sabe Son muy antiguos Para mí Dice Omar La teoría Dice Que las chicas Superpoderosas Son una sola Persona No son varias Es Esquizofrénica Claro Es una Niña Llamada Brenda Con diferentes Personalidades Y que Su hermano Es el que Desde muy Desde muy chiquita Le hacía La molestaba mucho Le hacía mucho bullying Y ella Representa La imagen De su hermano Como Mojojo Como el El ¿Cómo se llama? El antagonista De la historia ¿No? El voyando El antagonista El que siempre La molesta Una de las cosas Por las cuales Esta teoría Dice que ellas Pueden ser Una Personalidad Múltiple Es que Ellas Separadas No derrotan A ningún Villano Pero ellas Juntas Si lo derrotan O sea Cuando son dos O son una No pueden Con los villanos Pero cuando están Las tres juntas Si pueden Ah Poder femenino Se podría decir Que si O sea Que sus personalidades Separadas No la hacen Pues tiene que ser Tienen que ser Las tres juntas ¿Pero quién es La original? Eh O sea Cuando hay este tipo De situaciones De De personalidad Múltiple No se sabe Quién es La original ¿No? Yo recuerdo Que había una historia Me la contó Una de mis hermanas Ella tenía un amigo Al que lo internaron En un hospital Psiquiátrico Porque él tenía Problemas De esquizofrenia ¿No? Este Él tomaba pastillas Y todo Pero en una etapa De su De su Vida A él Le Le ¿Cómo se llama? Lo metieron En un hospital En un hospital Psiquiátrico Entonces Él dice Que él estaba Obviamente En la zona Donde había Solamente varones ¿Ok? Entonces Dice que Él estaba Acostado Pues no Por este tema No podía dormir Muy bien Tenía Este Momentos En los que Él estaba Ya terminando Su Su Tratamiento Él ya estaba A punto de salir Le faltaban días Nada más Ya estaba Lúcido Y todo Pero tenía Que seguir Durmiendo Con otros Pacientes Que tenían Escrizofrenia Entonces Él dice Que una noche Estaba a punto De dormir Y escuchaba Este A una niña Y dice ¿A qué? Una niña Acá ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Todos son varones Claro Todos somos acá Hombres Dice que Escuchaba una niña Una niña Y que se quejaba Que hablaba Pero que hablaba Con una señora Anciana Como que era Su abuelita Y él decía Pucha Que estoy acá Este Hay fantasmas ¿Qué cosa hay acá? ¿No? Una niña Una anciana Conversando ¿No? Algo así Y dice que Él ya por curiosidad Porque dice Hablaban tanto Que él dice Hombre De repente Se ha quedado Una niña Encerrada ¿No? Algo así Dice que Él se para Para ver Y era uno De los enfermos De esquizofrenia Que tenía Personalidades Múltiples Tenía Personalidad De niña Y de Una señora Adulta También Como la película Fragmentados Exacto Dice que Le entraron Los muñecos ¿Cómo? Los muñecos Se desmayó Como la carlota Sí, sí, sí Se metió Abajo de su cama No, la típica Cuando tenemos miedo ¿No? Se metió Abajo de la sábana Creyendo Que la sábana Te cubre ¿No? Pero se metió Abajo de la sábana Y Pero Cambiaba de personalidad De tal manera Que hasta la voz Le cambiaba Exacto Y podía interactuar Entre sí O sea Entre ellos Podían hablar Sus personalidades Yo una vez Yo una vez Escuché que eso Era muy común En personas así ¿Sí? Sí, claro O sea Que llegaba A tal punto De que hasta Le cambiaba la voz Y cosas así No quise entrar Más en detalle Porque en fin Te asustó Te asustó El único que he visto Que ha cambiado de voz Ha sido Cuando la Anita En los cómicos Ambulantes Que canta de mujer Y canta de hombre Es lo único Pero es así Que con verse Y todo No va ¿Tienes algún Otro detallito Otra historia Armando Pablo? Sí, sí Tengo varias Tengo varias Seguimos O sea Al final Mejor te doy Mi respuesta Exacto Perfecto La siguiente teoría Y de esta Sí se va A cuando diga Qué dibujo es Sí lo va a saber Walter Y sí lo va a saber Omar Porque los otros Dirán No, esto lo han visto Mis hijos Mis hermanos menores La siguiente Se refiere a Garfield Esos sí Esos sí Saben quiénes son ¿No es cierto? Él come lasaña Ya, exacto ¿Cuál es la característica De Garfield? Hoy en el lunes Claro Que él Come, come, come Come, come, come Come, ¿no es cierto? Come bastante Duerme, duerme, duerme Exacto La teoría La teoría dice Que en realidad Garfield Es un Gato de la calle Que se muere de hambre Y que siempre está anhelando comer Que en realidad No es que él está comiendo Y Odi Y ¿Cómo se llama el? ¿Cómo se llama? John John Son Son su ideal ¿No es cierto? Es el ideal De cómo él quisiera vivir Y a partir De qué parte Esta teoría De que en 1989 Se hizo un 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 corto De O sea Fue parte de la continuidad De la historia de Garfield Este En la que Garfield Se despierta En una casa abandonada Y él Comienza a buscar a John Y comienza a buscar a Odi Y no los encuentra ¿Ya? Los busca por aquí Los busca por allá No los encuentra Y de un momento a otro Sin que nada pase Él ve de nuevo a Odi Ve a John Y la historia continúa ¿Cómo cierra El autor Este Este pequeño dibujo Con la siguiente cita? Escuchen La imaginación Es herramienta poderosa Puede teñir Los recuerdos Del pasado Dar forma A los personajes Del presente O pintar Un futuro Tan vívido Para atraer O aterrorizar Todo depende De cómo Nos conduzcamos Hoy Con esa cita Cierra Ese dibujo El autor Ya de ahí en adelante Dale, dale ¿Sabes a quién A quién puede A quién se podría Hacer un análisis Como que estás diciendo Tienes un dibujo animado Pero que está relacionado Con el tema de los niños El Chavo del Ocho Sí Ahí va también Con el tema del Chavo Porque mira Quizás podemos hablar En un podcast Acerca del Chavo del Ocho Porque tiene bastantes Cosas medias peculiares A Carlos Andrés No le gusta el Chavo del Ocho Lo odia el Chavo del Ocho Será porque le recuerda a él Pero Este Hay una teoría Del Chavo del Ocho Que dice que en realidad Todos están locos Y que todos son adultos Dentro de un manicomio Y que Ah, qué locazo Sí Y que Por ejemplo La Chilindrina Es una mujer loca Que cree que es una niña El Chavo también Don Ramón Es un señor Que limpia Dentro del manicomio Este El profesor Jirafales Es un doctor Y en realidad Todos están locos Viviendo en ese escenario Una locura Total Qué bonita vecindad Yo en lo personal El Chavo No Nunca Nunca me gustó Lo veía absurdo En verdad De repente veo Cosas más absurdas Pero lo veía Tan sonso O sea Disculpa la palabra Era tan sonso Todos los personajes Que nunca me enganchó Preferí Crecí Siempre con Andrés Creciste No Tenía siete años La época Ah, o sea Mira, mira Mira, no, no Mira, mira Carlos Andrés Hacía esto Prendía la televisión Y estaba así Frente a la televisión Esto es demasiado inmaduro Para mi edad Qué tonto eres Chavo de noche Iba a los siete años ¿No? A los siete años A los siete años Te ponía a ver a Marco Aurelia de Negri A Marco Aurelia de Negri Mira, yo preferí Te juro Te juro que preferí a ver Yo me acuerdo En esa época Ustedes se deben de acordar Un poco mejor que yo No es que quiera decir Que sean más chivalos que ustedes Excepto Quique Pero en el Cuando daba el chavo A las cuatro En el canal cuatro Creo que daba a las cuatro Cinco de la tarde A la par Competía con Con los dibujos Penny Crayon La familia Ness Este Jimbo Pero por eso te digo Yo prefería ver eso Antes que ver el chavo Ya, pero por ejemplo De repente Bueno, de repente no Cuando daban el chavo Cuando Omar y yo Éramos niños O sea No había más cosas que ver Que no fuese el chavo No había competencia No había competencia Entonces, quieras o no Tú creías en el chavo Era ver eso O no, verdad Era ver eso Claro Pero no era nada Y para un niño El televisor Sin celular Sin internet Sin celular Ahora hay más opciones Claro Y sobre todo Que Ahora que dicen Mira Antes de que entremos A la llamada A comenzar a grabar Este podcast Estaba Hablando con un amigo Que todos conocen aquí Y él estaba con su hijito Al costado Y estábamos conversando Y yo le digo A su hijo Que tiene Creo que él Tiene siete años Creo Le digo Oye No va a decir el nombre Pásame tu historia Le digo La paso en el podcast También si tienes una historia Sí, sí Por ahí he escuchado Me dice Yo le digo Oye, hoy día vamos a hablar De los dibujos animados ¿Cuál es tu dibujo animado favorito? Yo no veo televisión Me dijo Yo no veo televisión Me dijo O sea Te bajó Te bajó Todo estable Todo estable Claro O sea No Él ahora Ve puro YouTube Por ejemplo Mis hijos Son poco de televisión Mis hijos compañeros No ven televisión Claro Por canal de streamer Entonces O sea ¿Cuál es tu dibujo favorito? ¿Qué dibujo? Yo veo YouTube Me dice Yo veo cosas por internet O sea Ya es otra mentalidad ¿No? Seguimos Ash Ketchum Está en coma Papi No te metas con Ash Ketchum ¡Te ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! Ya Ni como le Ni como le Yo lloré Yo lloré Cuando vi esa copa Yo creo que Esto es más que obvio Porque o sea Ash Ketchum De Pokémon El pata no crece Ni el pelo le crece ¿No? Es como Messi Es como Messi Debe tener como 35 años Y nunca le ha salido barba ¿No? Y el pata Parece que siempre Está estacionado En su misma edad ¿No? Entonces por eso La teoría habla Un poco de esto Seguimos Ah Esta es media rara ¿Ustedes han visto Hey Arnold? Claro Sí Algo El cabezón Con una gorrita Sí, sí, sí Esta me pareció No sé Me dio algo Cuando la escuché La teoría dice Que en Hey Arnold Los papás de Hey Arnold Son sus abuelos Y que ellos Tienen a Arnold A una edad Bastante avanzada Y por eso Es que Él Sufre de una enfermedad En la cabeza Y al parecer Ellos le cuentan Una historia De que él Pues no ha sido Este Sus papás han fallecido ¿No? No Sus papás Este Han muerto Etcétera Cuando en realidad Sus papás Son sus abuelos Y a raíz De haberlo tenido A una edad Tan mayor Este Él nació Con esa deformidad En la cabeza Silencio Sepulcral En la sala Te está chocando Pero Sabes que yo te podría decir Que Yo te puedo decir Que Varios creadores De estos contenidos De dibujos Hacen Adrede Este Prácticamente Que no haya finales ¿No? Para que uno saque Finales Y sobre todo Tratan de llevar Los últimos capítulos Pero no tienen un final Pero como que te llegan A esta especulación Que uno saque Sus propias conclusiones De qué fue lo que pasó Y sobre todo Un lado oscuro Pero O sea A ver Yo estoy planteando Estos pequeños ejemplos Con teorías De De personas Que Que tratan de Explicar De una manera Diferente Lo que podría ser Un dibujo Porque podríamos Hablar de Oliver Atom En coma ¿No? Con las piernas cortadas Que el niñito Lo atropelló el carro O podríamos Hablar de De los padrinos Mágicos Que supuestamente Es un niño Que sufre alucinaciones Eh Y podríamos Hablar también Del cuento De la caperucita roja ¿Tú has escuchado La versión En la que La historia Contada por el lobo? A ver A ver No, lanza Lanza Uy No, muchas veces Lo he escuchado hace años Cuando estaba en el colegio Pero Dale, dale, dale Esa raya De lo que me acuerdo Porque la verdad Que no recuerdo Tanto la historia Pero Claro Porque tú has acabado El colegio Hace como 52 años Más o menos Ya Claro Ya Pero más de 25 años Ya le gozó Si quieres Ya 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 la memoria Falla realmente Es la historia Que cuando el lobo Indica De que Él Está en su hábitat Natural Que es el El bosque Donde él Vive Se desarrolla Y que quien va A A su encuentro A su hábitat Es la caperucita ¿No? Y la caperucita Este Actúa mal Y el lobo Termina diciendo De que Siempre uno Terminará Siendo el malo De que Estar en su cuenta Y la historia ¿No? No sería Aquí hablar Sobre este tema Si no Lo hubiese buscado Con más No recuerdo Los detalles Pero sí Es la versión Donde Donde es el lobo El inocente ¿No? O sea En esta historia El lobo Tampoco no me acuerdo mucho Pero el lobo Al final también Llega a morir ¿No? El lobo fue tentado Fue Malentendido Pero tampoco No se sabe Si el lobo El lobo También mintió Tampoco no se sabe Porque te dan Te dan esas dos aristas ¿No? O sea ¿Quién manda también A una niña A cruzar el El bosque sola Sabiendo que hay Tanto peligro Yo he visto La historia De Caperucita Roja Cuando ella ha sido La villana Y el lobo Ha sido el bueno Pero es una versión Que no se puede conversar Ese es otro tipo De películas Que has visto Claro Es una versión Que no la puedo No se puede conversar Es más para disfrutar No En soledad No Tranquila Tranquila Y justo el sábado Que yo estaba A una reunión No sé cómo Nos pusimos a hablar De dibujos Y estábamos recordando Acerca de los personajes De Shrek Y estábamos recordando A ver si ustedes saben En las películas De Shrek Todos los personajes Son un personaje Un cuento Un cuento Claro Pero el burro El burro ¿De qué cuento es? Porque todos tienen Pero el burro No tiene cuento El burro No tiene cuento Si tiene Ninguno de ustedes Lo ubicación Está pinocho El lobo Las reinas Las princesas Claro Es un Un chaufa De cuentos clásicos Pero Todos son personajes De un cuento Yo pensé que el burro No tenía Cuento Por lo que justamente El burro El Shrek Y eran los protagonistas No me digas Que es un hombre Convertido en burro Y que se quedó Hacía Si Por ahí va Porque es un cuento A ver Un cuento Donde un hombre Se ha convertido ¿No saca ninguno? No A ver si digamos Piense Pero todos estamos de acuerdo Y de repente Las personas Que nos van a escuchar Si estamos conscientes De que todos Los personajes De todas las películas El gato con botas Este Claro El muñeco De jengibre El rey Que se convierte En sapo Todos son La vida de dormir Todos son personajes De cuentos Pero el burro Muchos piensan Como Pablo Que es Bueno Habla porque es Un ser Un hombre Un ser humano Que se convierte En un burro Pero ¿Dónde está el cuento? A ver Dígamelo Porque usted siempre Me deja en ascuas Hasta una historia Que hace tiempo No me la quiere contar Dígamelo ¿Quién es? Ah, ya, ya Esta sí te la voy a contar ¿O quieres que te cuente También la de Julio Verne? No, no, no Parte 3 Ese nombre no Ese nombre está prohibido Pepe Verne Pepe Verne Hay más de Verne Pero ya No, por favor No, ya Ya, mira El burro Es un personaje No el protagonista Pero es un personaje De un cuento ¿Sabe de qué cuento? De Pinocho No sé si ustedes Acuerdan Ah, él se transforma Claro Pero en la historia De Pinocho Hay un pasaje Donde Pinocho Este Se va con unos niños Y los niños Este Se escapan del colegio Un grupo Con un grupo de niños No van al colegio Y consecuencia De De no ir al colegio Incluso creo que Creo que el dibujo Se ve que creo que Hasta toman Este alcohol Creo Cerveza No sé Me parece ¿Ya? Pero por Pero por Por no ir a la escuela Ellos se convierten En burros No sé si se acuerdan Que a los niños Le empiezan a Les crecen Las este Las orejas ¿No? Le sale Gocico Y se convierten En burros Incluso Pinocho También Se Se convierten En un burro Por momento Dicen que El burro de Chéret Es uno de los niños Bueno Tiene que Tiene que ser Porque no encaja ¿No? Pero Si no Entonces ¿Cuándo sería Pinocho? Ah no Pero ya Tienes que preguntarle Al guionista De la película Ah si Acabo Acabo 82 años De Pinocho El clásico Más tenebroso Y hay una historia Sobre Pinocho También A ver Lanza Lanza Pero de historia No no Han puesto la imagen Pero no No me han dicho La historia Es escuchar un video De YouTube De como 7 minutos No lo voy a escuchar No 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 Porque Pero bueno Hay quienes dicen que El burro Es uno de los niños De De la historia De Pinocho El cuento El burro Es uno de sus amiguitos De Pinocho Dices tú Si Eso es lo que dicen Ah mira Porque no No encaja Es el único personaje De cuento Uno de los niños Que se convirtió En burro Voy a mandar la foto Voy a mandar la foto Porque yo A las pruebas A las pruebas A ver ¿Cuál? Bueno 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 Cachetes Ah claro Ahí está Tú lo has encontrado Que se convierte en burro ¿No? ¿Cómo que cachetes? ¿Cómo que cachetes? Carlos Andrés Más respeto Por favor Está bien Se acepta con cariño Ahí está Ahí está Ahí está Pinocho Y los demás niños Se llegaban a convertir En burro Pero claro Pinocho es de Sálvara Los demás niños Creo que no se llegan No se llegan a salvar Creo Entonces Sacando O tratando de sacar Algún tipo de conclusión Sobre estas cosas De 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 El verdadero mensaje Que quieren transmitir Los dibujos Yo creo Y continúo Con esta Visión de las cosas Que Algo nos quieren decir Yo creo que Que la maldad De las personas Es mucho más grande De lo que nosotros Podemos imaginar Yo creo que a veces Nosotros Nos ponemos a pensar Y decimos No creo Que esto sea así No creo Que hayan hecho Algo así No creo Que alguien Sea capaz De hacer esto Pero yo creo Creo que la maldad Lo que Lo que está pasando Hace muchos años Cuando yo era niño Es que Diez Once años ¿No? Es la Semana Santa ¿No? Era una Casi Semana Santa Y me acuerdo Que estaba Habiendo una Película de Jesús En el Canal 11 Ya Y justo en la parte De que Jesús Estaba insistiendo La otra Y se cortó La película O compadre Y pasaron Una escena Pornográfica De unos Treinta 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 Cuentico Segundos ¿Qué? Yo me quedé Impactado Yo era una criatura Era una criatura O sea Yo lo Yo lo Tenía 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 Puta Diez Once Doce Doce Años No No pasaba De los doce Años Pero imagínate O sea En señal abierta En señal Obviamente Que ese canal No lo ve Nadie ¿No? Pero Pero Imagínate ¿O te fumado? Claro Y Y con esto Hay varias historias Como les decía De No solamente De YouTube Kids De cosas que pasan En Cartoon Network También A cierta hora De la madrugada Que se está reproduciendo Normal los dibujos Y de repente Pum Sale algo Eh Súper O sea Que no tiene nada Que ver con el contexto Súper random Sí No tiene nada que ver Con el contexto De lo que estamos viendo Si no te acuerdas Que no hay Dicen que una vez Este Esta Este dibujito Pokémon No sé O sea Yo creo que se han escuchado ¿No? De que dice que una vez Saltó a un capítulo Que hizo de que Todos los niños Que tenían epilepsia Ah De Polygon Sí Claro No pero es real Es real Eso más que No Eso más que todo Es por la La gama de colores La gama de colores El capítulo El capítulo se llama Polygon Porque hay un Hay un juego Eh De esos de máquina antigua A los arcades Que es el juego perdido ¿Cómo se llama Ese Esa consola? Bueno no me acuerdo Pero la La sacaron No 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 es Atari La sacaron de circulación También ese juego Porque Provocaba en los niños Epilepsia ¿Y qué pasará Si en el caso De este capítulo De Pokémon Que hizo que varios niños Convulsionaran Con la epilepsia ¿Qué hubiese pasado Si de repente Lo hicieron a Drey Para hacer un experimento Exacto A eso voy Con este tipo De comentarios O sea Nosotros a veces Creemos que la maldad De la gente No escalaría Hasta este punto Pero a veces Sí miren Acá hay un ejemplo Eh De algo que pasó En Cartoon Network El 6 de enero Del 2018 A las 2 de la mañana Hermano Si La gente ha podido Hacer un capítulo Para que a los niños Le den epilepsia Si O sea Si dicen que el coronavirus Que cuántas personas Se han muerto Que ha sido por obra De una persona ¿Tú crees que no van a hacer Algo con un capítulo De Que van a pasar Por televisión? Miren Vamos a A ver este ejemplo Esto pasó En Cartoon Network El 1 de junio De 2018 A las 2 am Que me va a dar Catarse Eso no es Eso no es Por el caso La gente Está tratando De leer Las letrinas A ver que No, no, no No, no Son las letrinas Ahí supuestamente Está acabando El capítulo Es la parte De un comercial ¿Alguna vez has visto Algo tan hermoso? ¡Hola! Soy tu ángel Malo Garfield Todos tienen un mundo ¿Escucharon? La de Garfield ¿Escucharon? Claro, claro Lo voy a volver a poner Para que se asuste Omar Únicamente por eso Porque me gusta ver Cómo se asusta Omar ¿Escucharon algo tan hermoso? ¡Hola! Soy tu ángel malo Garfield Todos tienen un mundo Soy tu ángel malo Le dice, ¿no? Exacto Está todo reventado Ese Garfield Exacto Le dice Soy tu ángel malo Garfield Todos tenemos uno Y después Ponen dos imágenes Súper rápidas Una de ellas Es de un Garfield Como un peluche De Garfield cerca Y me parece Que la otra Que justo la estaba viendo Es de un Garfield Comiéndose a John ¿Ah, sí? Sí Entonces A eso A eso voy Con lo que les comento ¿No? Este tipo de cosas Al parecer Están ocultas O las sueltan De esa manera De una De una forma Intencional Y sobre todo Que esto Lo ven niños ¿No? O sea, claro ¿Qué niño está viendo A las dos de la mañana Dibujos? Dirán algunos Pero hay niños Que se quedan hasta tarde Viendo dibujos No, de repente De repente sus papás Han salido O hay una fiesta En su casa O simplemente Se despertaron Y prenden la televisión Y se encuentran Con este tipo de cosas Ahora Haciendo un paréntesis A lo macabro A lo siniestro Yo les he comentado Yo les he comentado Alguna vez Acá No sé cuándo Ustedes están En el podcast Pero inmediatamente Me dijeron No, a mí nunca Me pasó algo igual Fue algo que me pasó A mí Y a mí me parece Que yo pensé Que era algo común Alguna vez Cuando yo estaba Viendo televisión En mi casa La señal Se cruzó Y una persona Que estaba jugando Mario La El juego de la persona Se reproducía En mi televisor ¿Ah? Sí Ya Ah Sí, o sea Alguien estaba jugando No sé O sea Alguien estaba jugando Me imagino Mario Bros Y su televisión Y La imagen del juego De lo que él estaba jugando Salía en mi tele Y yo lo comenté La vez pasada Como algo que quizás Le había pasado a todo el mundo Y todo el mundo me dijo No, que no Jamás, nunca ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue cuando era un niño Pues tenía pues 6, 7 años Ahí no había wifi Y nada No, 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 no ¿Sabes cuál es el problema? Que tú estabas robando cable Seguro También pensé eso También he pensado eso Es por eso Sí, también he pensado algo similar Bueno, bueno Puede ser Puede ser Puede ser Este Pero bueno A ver este Concluyendo un poco Sobre este tema De los dibujos animados Y de la maldad De las personas Algo que Que a mí me choca Un poco Como les decía Sobre este tema Es que esto se haga Con intención En contra de los niños ¿No? De que haya un mensaje Oculto Tras de todo esto Que juegue Con la mentalidad De los niños Sí, Carlos Andrés Para más o menos Decir mi idea Ya no tienes Ninguna historia más No, ya no Ya ¿Te acuerdas que comenzando Tú preguntaste ¿Por qué ahora los niños Consumen Más historias japonesas Y no tanto Del lado occidental? Sí De todos los ejemplos Que has puesto Creo que son unos Siete, ocho ¿Cuántos son Dibujos americanos Por así decirlo? ¿Y cuántos son Dibujos japoneses? Pokémon no es Un dibujo japonés Ya es uno Y todos los demás ¿La historia Es de dónde son? No, pero ojo No, pero ojo Que también Ojo que también Si te das cuenta Las Las teorías Que se hacen De dibujos japoneses Suelen ser Este Teorías O sea No No tan concretas Si vas A toda la trama En cambio Las teorías De los personajes Así americanos Occidentes Si te das cuenta Puedes ver la serie Puedes ver El Palparlo Por ejemplo Hay una Hay una teoría También Para Le decía Carlos Andrés Este De que Lo del atentado De las torres gemelas Ya estaba también Medio predicho En En ¿Cómo se llama esta serie? Johnny Bravo Claro Si la escuché yo también Claro En un capítulo De Johnny Bravo Aparece justamente Este Que van Al cine Y Desde los afiches Pancartas Que habían De las películas Había una Que Que coincidía Con el atentado De las torres gemelas A ver Estoy buscando La imagen Para Para hablar Sobre imágenes Ah Si Oye pero No es el que tenía Un peluquín así Un rubio así Un pelo Meo Estirado para arriba Claro Pero déjame decirte Que yo He He visto esto Antes O sea En otro En otro No en otro dibujo O quizás sí Pero o sea Esto de De hablar De que De edificios Quemándose O sea Yo creo que Ya lo he visto En otro lado Y no sé Si eso sea Una predicción Pero o sea Lo loco acá Es que en el dibujo Dice Coming soon Por eso Que loco A ver Lo voy a compartir Un toque Sigan 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 Mientras lo comparto Continúa Carlos En cambio Si tú te das Y si te das cuenta O te fijas En los dibujos Japoneses Son Las historias Son más como Que satánicas O es Manger ¿Verdad? ¿No? Claro Claro Es así bien No lo había O sea Lo había escuchado No lo había escuchado Pero nunca lo había visto O Manger Y son Netamente Son las torres gemelas Y ese es el El por qué Yo siempre digo Por qué el dibujo americano Siempre tiene Un contexto Por detrás ¿Por qué no es Una historia O un Una idea Fija Nomás Del Del Como en los dibujos Este Japoneses De que es una historia Una trama Y pasa Y si es más Nos ponemos más Este O sea Más detrás A detalle Más dibujos americanos Por ejemplo El de Popeye Que es O sea Popeye Era un marinero Este Drogadicto Que siempre paraba Con su pipa Y lo que comía Espinaca De vendía a ser Este su droga O lo que pasaba Con Con este Scooby-Doo ¿No? Claro Que también decían Que ellos eran drogadictos Que estaban metidos En Que veían fantasmas Veían cosas Y ahí así Es más Hasta ya Historias de De Disney De Mickey Mouse O Claro Porque supuestamente O sea Ellos no se dirigen A ningún lugar Ellos simplemente Están manejando Su Su combi Y de cuando en cuando Se encuentran Con situaciones En la que ven Fantasmas Y combaten Etcétera Pero Si se dan cuenta Su Su carro No va a ningún lado No están yendo A la casa de alguien No están de viaje No están No haciendo Turismo No Ellos están simplemente Dando vueltas Con su carro Pero En el tema Escúbido Que yo recuerdo Al menos Escúbido El antiguo No sé cómo serán Los capítulos Porque yo sé que hay Hay capítulos nuevos Pero En Escúbido El antiguo Este Siempre ellos Investían Eventos paranormales Todos Fantamas Duendes Vampiros Pero Pero Siempre Descubrían Que era Un engaño Nunca Nunca Era Que Ellos Nunca Podían Demostrar Que realmente Existían Descubrían Que eran Que eran Engaños Fraudes Ya para Para ir Cerrando Este tema Este Me gustaría Saquemos un poco Nuestras propias Conclusiones Sobre Sobre Este tipo De cosas Yo como les digo En lo personal Siento Que hay Algo Raro Dentro De toda Esta situación Oye pero Yo te mandé Unas fotos No sé si querrás Comentarlo Porque a mí me parece Ese dibujo Me parece El más conspiranoico Con todo lo que Te he escuchado A ti hablar hoy día Si pero Este Tú lo vas a comentar Porque yo te juro Que en mi vida He visto ese dibujo Con mayor razón Apuesto que Walter Si lo ha escuchado Entonces Ah ya Debe ser El primer Cuando Recién salieron Los dibujos A colores Pero Puedes buscar En google Y yo te voy a dictar Porque tienen Con todo lo que Tú has hablado Y la gente Que va a escuchar Y que son jóvenes Le va a llamar Atención este dibujo Y lo van a querer Buscar Espérate Mira Tú así no me das miedo Con el abanico De un man A ver Te lo voy a soltar Por si Walter Si se acuerda Voy a descargar Las imágenes Omar Anda 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 hablando Ya Yo te quería pedir Que lo busques En google Ya ¿Cómo se llama? Ya Puede decir el nombre Del dibujo Te ha puesto Igual Si se acuerda Calabozos Y dragones Ah claro Busca Pablo En google Un juego ¿No? Claro Busca Quiero que Quisiera que Pablo Busque las imágenes Pon Calabozos Y dragones Y pon Tiamat Calabozos Y dragones ¿Qué más? Tiamat Conté Tiamat Tiamat Y Amat Tiamat Conté A Tiamat Como el demonio Sumerio Hoy Comenzaron a ladrar A los perros Te ha salido algo Sí Sí Varias cosas Sí 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 A ver Voy a compartirlo Para que lo vean Todos Vamos a compartirlo Para Sobre imágenes Ir desarrollando Imágenes Ya Ahí está Más bien Tú Tú que eres El que El que va a hablar De Omar Este A la gente Que está escuchando Anda Describiendo Lo que estamos viendo Sí Antes de Por decir Carlos Andrés ¿Qué tú ves en las imágenes? Un dragón Con varias cabezas No Ya Es un dragón Con Sí Es un dragón Con Para la gente Que no Para la gente joven Que no ha visto Esta serie Que se llama Calaboso de dragones Antes de decirle De qué más o menos La serie Y por qué Se parece a todo Lo que ha estado Hablando Pablo Y yo Yo recuerdo Que han lanzado Este Teorías Conspiralantes Sobre esto A ver Este Acá Este personaje Que saca Se llama Tiamat Es un dragón De cinco cabezas Cada cabeza Bota Bota Algo Una cabeza Bota fuego Otra bota agua Electricidad Gas venenoso Creo que hielo ¿Ya? Ahora Esta figura Es una figura Un poquito fuerte Eso yo lo he visto Cuando yo tenía Siete años Ocho años Y era una serie Para niños Ya Ahora busca Pablo Pablo Sí En vez de Tiamat Hórralo y ponle Penger Que es otro personaje ¿Cómo? Penger Penger con P Ah V Penger Ajá Hoy comenzaron a ladrar Los perros Loco Uy no Este si es ¿Qué te parece ¿Qué te parece Esa cara? Ah Que lo escriba Kikín Para la gente Que nos va a escuchar O sea Que parece el diablo Parece el esposo De la mujer vampiro De Barranco Y bueno Parece un vampiro Tiene un medio cuerno Con alas negras Un cuerno Un cuerno Tiene Así como Van Helsing Como Van Helsing Que diga Como ¿Cómo se llama? Hellboy 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 Tiene Y tiene alas Como si fuera un Demonio Un demonio Pero si Si tú me hablas de eso De un dibujo antiguo No pero todavía no termino Espérate 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 Que concluya Te voy a dejar Primero te quiero Quiero el personaje Después te voy a decir la serie La palabra Borra Benger Y pon este Amo el calabozo O sea igual Calabozo de dragones El amo el calabozo Amo el calabozo Uy tan fuerte eso Ya Oíste se parece a A Kike Un anito De viejo Ya pues Qué bueno Ahora que Que es lo que vemos acá Que es un Un enanito ¿No? Sí Porque si es un enano Pero ustedes Se han dado cuenta De los tres personajes Que hemos puesto El dragón De cinco cabezas El ser que parece Un demonio Con alas Hay un color Que pronominan Los tres Los tres son personajes De la misma serie El rojo El rojo El rojo Y el rojo También se asocia ¿Con qué? Con el Con el infierno Ya Ahora Calabozos y dragones Es una serie Que yo la he visto Igual también La habrá visto Cuando era niño Es acerca La historia De unos niños Escucha bien Yo con todo lo que Con todo lo que ha descrito Este Pablo Que encaja acá Y yo sé que muchos También han Han este Sacado sus teorías Sobre esto Porque esto es una serie Que no tuvo un final Tuvo un final abierto Lo que pasa Es que son unos niños Que un día van Son unos adolescentes Y un niño Que un día van A un parque de diversiones En esos este car En esos este carritos Que entran a una cueva Y hay temáticas ¿No? ¿Qué pasa? Que estos niños Entran Y entran a un portal Dimensional A su madre Lo estoy relacionando Con todo lo que hablamos Y entran A un reino El reino que le llaman El reino de los calabozos Y dragón ¿No? Y estos estos adolescentes Y este niño Quieren volver a su casa A su hogar Pero no saben cómo El enanito De color El enano que tiene Bueno Vestimiento a color rojo Es al que le llaman El amo del calabozo Es el bueno En ese reino Que les ayuda Le dice Para ustedes Poder ir A su casa A su hogar A su mundo A su dimensión Tienen que cumplir Ciertas tareas Y resolverlas Y ayudar a la gente Y así van a poder Encontrar el camino A casa Pero en En la historia Hay un malo ¿Quién es el malo? Este personaje Que tiene Que se llama Venger Que tiene Alas negras Un cuerno Parece La cara parece Un vampiro Es el personaje De malo El que El que no deja Ellos cumplan la tarea Y si no cumplen la tarea Bueno Pues ellos Se frustran Porque no pueden Volver a casa Y en este caso El 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 demonio Perdón El dragón Este de cinco cabezas Que se llama Tiamat Que es el nombre De una deidad sumeria Este Lo representan Como si fuera Un 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 poder de la naturaleza Que no es ni bueno Ni malo Tan solo es un monstruo Ahora ¿Qué es lo que pasa? Hay Lo que pasa es que en la serie Los niños siempre Siempre En cada capítulo Están a punto De llegar A A su casa A pasar El portal Dimensional Y llegar A la tierra Pero siempre El malo Benger Pusta a los Tardos De los niños Y Y nunca pueden Volver a casa Ya Hay quienes Como esta serie No tuvo un final Hay quienes Dicen Y ahí va La teoría Conspiratoria ¿No? De que acá Han querido representar Algo Primeramente Que los niños No Fueron A otra dimensión Sino que los niños Cuando entraron A este A este carrito Alegórico En ese juego En esa cueva Con Con muñecos alegóricos No es que hayan viajado Otro portal dimensional Sino Que tuvieron un accidente Y todos murieron Y cuando murieron Ese reino Que supuestamente Es otra dimensión El reino De los calabozos Y dragones En verdad Es el infierno ¿Y quién es el diablo? El diablo Son los tres personajes ¿Por qué? Primeramente Porque En los tres personajes El color rojo Es el predominante Ahora ¿Por qué dicen Que están en el infierno Y los tres personajes Son el diablo? ¿Por qué? Porque el amo del calabozos Es el que les da La esperanza Para volver a su mundo O la falsa O la falsa esperanza ¿No? Pero Siempre está el malo Benjer El de los cuernos Que siempre frustra Sus planes Y nunca llegan a casa ¿No? Y en el caso del dragón Fiamat De las De las cinco cabezas Bueno Es un monstruo Que está ahí Que los puede matar Si se enfrentan a él ¿No? Pero eso es lo que se dice ¿No? Que los niños En verdad Murieron ¿No? Murieron Y este Y no sabemos Si es un castigo ¿No? Pero están ahí Devagando el infierno ¿No? Y el diablo Es el que te da Como diablo Es el mentiroso El que te hace las mentiras Les da falsas esperanzas A través de la figura Del amo al calabozo Para su disfrute ¿No? Para su gozo ¿No? Y ese es su castigo eterno De los niños De los adolescentes Y el niño ¿No? Claro Son cosas que se decían Bueno Porque la serie Nunca tuvo un final Pero hay quienes dicen Que esa es la verdadera Explicación de esta serie ¿No? Que en sí Ahora que yo me pongo a pensar Yo creo que esta serie No era una serie Para niños Era yo creo Que para de adolescentes Para arriba ¿No? No porque tenga escenas Así de No sé De sexo Bien en esa extrema ¿No? Pero era porque Tenía temáticas Este Pero si Que no eran para niños Pero si todo O sea Si te pones a ver Prácticamente Todos los dibujos O todas las historias Que son sacadas Del contexto Y dicen que no es dibujo Para niños Porque tiene mensajes Subliminales Pero al final Acabo es De la perspectiva Como lo veas ¿Cuántas veces O no sé si ustedes Alguna vez Han hablado con un testigo De Jehová Que han podido conversar Y te he hablado Sobre la La serie Dragon Ball Z No Y en la serie Dragon Ball Z Está prácticamente Y te lo dicen En los personajes Todo lo que hay Tienes a Mr. Satán Bueno En uno de los comerciales En los Uno de los comerciales El carro tiene El 566 Claro Todo lo demás Pero si tú Te vas al concepto Y dices No Mr. Satán El mejor Y todo lo demás Fácil si te conlleva Pero es cuando Ya tú tienes un uso De razonamiento Se podría decir Más este Te enfocas más A otras cosas O estás viendo Otras perspectivas Pero cuando eres niño Lo único que estás esperando Es que Goku Mate a Freezer Mate a Boo Mate a Cell Derrota los manos O vence al villano Nada más O sea Y es más Hasta tiene un mejor concepto Si tú te das cuenta Desde que comenzó Dragon Ball Hasta el último villano Que viene a ser Freezer Todos los villanos Que entre comillas Estaban ahí Que eran los antagonistas De Goku Terminan siendo buenos Y haciendo aliados De Goku Pero ahí hay otro Otro me parece Otro mensaje Oculto Me parece No es como que Nos están tratando De dar a entender O los dibujos Tratan de dar a entender Que nuestro salvador Va a ser extraterrestre Porque supuestamente Goku es extraterrestre También puede ser Y Superman Es extraterrestre No y Es extraterrestre ¿Quién? Thor Claro Thor es extraterrestre O sea Hablando de De dibujos Icónicos ¿No? Este Superman es Extraterrestre Goku es Extraterrestre Pero Yo te puedo creer Que del 100% De dibujos Que nosotros hemos visto Y Yo si te puedo creer Que los autores Lo han hecho solamente Por un tema de marketing ¿No? Pero si te puedo Creer que hay posibilidades Que hay ciertas personas Que Si te hayan metido Un mensaje Un cierto dibujo animado Pero no en todo Yo creo que En el caso de Dragon Ball Caballero Zodiac Los autores Tan solo Han imaginado Una historia chévere Y la han plasmado Y a la gente le ha gustado Pero si te puedo Pero si te puedo creer Que hay otros Donde De repente Si te han metido Un mensaje oculto No me sorprendería Que ahorita Estamos hablando Por ejemplo De la película La de Avatar La La Carlos Andrés Tiene algo Con Avatar Hoy Lo de Avatar De ahí mañana Más tarde Vengan a decir Que es una 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 Esto conspiranoica Y todo lo demás Que es mensajes Subliminales Oye Tú te imaginas Tú te imaginas Únicamente Para Meternos Una fumada Mental Tú te imaginas Que esa película La hayan grabado En vivo Con esos seres En su planeta Y que no sea Todo por computadora Ya quemaste feo Ya quemaste feo Pero O sea Puede ser una posibilidad Si nos vamos Al lado conspiranoico Del asunto Y no solamente eso Es porque va a pasar A manos de calor No solamente eso O sea Imagínate tú Películas En donde hayan existido O hayan habido Monstruos O seres Que tú digas Ala Que bien Lo han hecho A este A este monstruo No parece real Y todo Pero que en realidad Sea real Porque mira A ver Nosotros Una de las cosas Que decimos Y que a veces Conversamos En el podcast Es que Nosotros No sabemos El tipo de tecnología Que tiene El planeta ¿No? La tecnología Que nos ocultan Ya por Infinidad de motivos Nos ocultan La tecnología No sabemos Carlos Andrés La vez pasada Decía algo así Como que Este Hay como Años De adelanto De tecnología Que nosotros Desconocemos Que si nosotros Estamos en el Iphone Que este Diez O en que Iphone estamos Carlos Andrés Catorce Catorce Si nosotros Estamos en el Iphone Catorce Este Eh Ellos deben Estar en el Iphone Cincuenta Ponte o algo así Este Entonces Si es así Ya Si es así Este Si ellos Si Si estas agencias O los gobiernos Tienen una tecnología Mucho más avanzada Que la nuestra A partir de Supuestamente Este Encuentros con Extraterrestres Que intercambiaron Este Información Y lo que quieras No podría ser Posible Dentro del campo De las posibilidades Que ya esto Sea tan evidente Que no necesariamente Estén ocultando La tecnología O el intercambio De información Que hay entre Planetas Sino que incluso Esto ya vaya Más allá Y estemos Viendo nosotros Extraterrestres En el cine ¿O ustedes creen Que esto es Extremadamente Cero posibilidades? Para mí Está muy quemado No Para mí Para mí Que lo que está entrando Por la ventana De tu cuarto No es neblina Del mar Es otra cosa Es otra cosa Es que Tú te darías cuenta Porque O sea Tú ves Avatar Y te das cuenta Que son seres ¿Por qué te darías cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué te darías cuenta? Porque Porque son Porque son muy reales Bueno En este caso En el caso de Avatar No se nota Que son reales Son Se nota Que es un diseño De computadora Pero A eso voy Pues no O sea A nosotros Nos pueden decir Que es un diseño De computadora Pero no cae La posibilidad Ya Mira Vamos a Mira Mira De lo que tú dices Voy a aterrizar Un poquito más A la A la razonabilidad Supuestamente En Hollywood Ahora Los artistas Están vendiendo Su imagen Para que las Para que las productoras Puedan utilizarlas De manera digital O sea Por ahí Si tiene Si Tiene más Este argumento De lo que estás diciendo Como lo que salió Creo que hace poco Bueno Un año Creo que Hubo un concierto Donde hicieron un holograma De Michael Jackson O yo sé que hay Actores que también Por si El que le da la voz A A Darth Vader En Estados Unidos En inglés Como ya está Mayorcito Y parece que van A seguir sacando Nuevas series O películas Donde de repente Va a aparecer Darth Vader Él ya ha dado Autorización Para que sinteticen Su voz Para que él ya no tenga Claro Ya no tengan la necesidad De doblar No La computadora Sinteticen su voz Y así también Con la imagen De algunos actores Yo Soy tu padre Nadie va a querer Que tú seas su padre A lo que yo voy Yo creo Mira Me voy más atrás Ya Yo quiero preguntarle algo A Capitán América Todo esto Hace rato No lo escucho hablar ¿Qué pasa Capitán América? Estoy muy Intertenido Puchando su historia Mira Yo me voy Un poco más atrás Sigamos Con la Con la fumada Mental Que les estoy Proponiendo Ustedes se imaginan Yo sé Que esto Tiene una explicación Y todo Pero vamos A volar La imaginación Un rato Ustedes se imaginan Que por ejemplo Este personaje De Alf De verdad Haya sido Algo real O sea Claro Este Se metía Ahí un enano ¿No? Lo 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 Este Le ponían máquinas Y todo Para que se pueda mover Pero a eso voy ¿No? O sea Tratando de De crear el contexto De lo que estamos hablando No existe la posibilidad Que en este punto De nuestra historia Nosotros creamos Que estamos viendo Una película Y digamos Ah la que loca Es esa película Y no sé qué Pero que quizás En realidad No estemos viendo Una película Y estemos viendo Videos grabados En vivo No hermano Pablo Tú ya estabas Ya 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 fuerte ya Entonces Star Wars Se graban En el espacio Tú ya volaste Tú ya te fuiste Oye Pero A ti te abducieron Y todo eso Pero loco Yo creo que Mi teoría No es tan macabra Como otras teorías Que hemos tocado acá Es una teoría Re contra extrema No No Oye Yo creo que Acá hemos tocado Teorías más extremas Y ustedes han estado Ay Qué miedo Puede ser Que no sé qué Yo creo que Existe una posibilidad Mira Pablo Pero lo que hemos Teorizado Es De que O sea Hablar de un supuesto De que estemos hablando Del infierno Que se está ya conllevando Pero Pensar De que hay un alien acá Y a pepá hablo Tú Ya te has afanado Con eso Yo creo que podría ser Podría ser posible Carlos André Tú nos ibas a contar Una pequeña historia Ah sí Bueno Esta es una historia Antigua Desarrollate Esta es una historia Antigua que Que yo la Que yo la escuché Cuando era muy niño Me acuerdo que tenía Once o doce años Si no me equivoco No sé si ustedes Conocen o han escuchado Alguna vez Del señor de Cachuy Walter Creo que tú Si has escuchado O más o menos Sabes algo Del señor de Cachuy No Carlos André La verdad que no Ya El señor de Cachuy Viene a ser como un Bueno No es santo Es un señor Como el señor De los milagros Pero es este Para el lado De la sierra En Yauyo La sierra de Cañete La sierra del limo Por así decirlo La cosa que Para ir a ver Al señor de Cachuy Es un peregrinaje Es como subir A las antenas Del morro solar Pero Yo les comento La primera vez Que yo subí Con mi mamá Me demoré Veinticuatro horas Subir Para llegar Hasta la capilla Para ir a verla Caminando Es un peregrinaje Muy fuerte Y es bien Bien amplio Llegas a un momento Ya que estás Ya estar De altura Llegas a estar Cerca de De la falda Cuando las nubes bajan Llegas a estar Al ras de la nube Y todo lo demás Bueno En el camino En el trayecto De allá Porque es A cuatro horas Más o menos De Luna Buena Hay un cerro Que se ve Como que la estatua O la imagen De un De una persona Y la historia Cuenta Que dice Que ese es el cerro Es Ese cerro Es traga hombres Antes de haber La estatua De esa persona Era la estatua De un campesino De un campesino Un pastor Esas personas Que paran Con sus ovejas Con sus carneros Y todo ello Ya Esas Este Ahí esa persona Había subido A pastear Y se quedó Petrificada En el En el cerro Y se quedó En forma de piedra Dice que Cuenta la leyenda Que dice que Un sacerdote Meto a saber De dónde era El sacerdote No sé si era De Lima De Trujillo De Arequipa De qué parte Del Perú O del mundo Era Llega Y en una de esas Conversando con los Poblerinos Le explican Que en el cerro Había una persona Petrificada Y él agarra y dice Yo no creo tanto En esas cosas Yo voy a ir Y van a ver Que yo voy a subir Y bajar Y voy a desmentir Que esa no es una persona Dicho y hecho Él subió Pero él se quedó Petrificado Y la persona Que estaba petrificada Que era el campesino Y todo ello Bajó Y él hasta la fecha Se queda petrificado Ahí Hasta que vuelva A ir otra persona Que no crea Tanto en ello Y se quede petrificado En ese cerro Y esas son las historias Es historias de encanto Historias de Historias de encanto Historias de De creencias Que muchas veces En provincias Hay más que acá en Lima Yo una vez Escuché a una señora Era una paisanita Que en esa época Que estaba Que fue hace como 10 años Y que no me equivoco La muerte de Ciro Y a Pablo Más o menos Tú que tienes los datos Más alto Un poquito más Creo incluso Claro 10, 12 años Yo me acuerdo Que voy al mercado Y estaba conversando Con mi mamá Y eso así Conversando de la historia Y la señora Que estaba en un puestito De esas típicas paisanitas Que te venden en el mercado Que ya tenían Que en ese tiempo No lo encontraban Ya tenían Ya por lo menos Sus 20, 25 días Buscando a Ciro Y la paisanita dice Es el cerro Es el cerro Tiene encanto Y se lo ha comido Tiene que ir una mujer A rescatarlo Porque si no No va a salir Y así Y supuestamente La que Ha tenido que ir A rescatarlo A sacarlo Para poder encontrarlo Era su mamá Pero curiosamente La mamá Nunca fue al lugar De los hechos A buscarlo A su hijo Tú Pablo Conciente Tú Si fuera O sea En el caso Hipotético Que pase algo Tu madre No iría a buscarte Por supuesto Todo el mundo Creo que haría lo mismo ¿No? Claro Y la única persona Que yo vi Que no iba Era la mamá El papá Fue Y decían Que estaba muy afectada ¿No? Sí O sea Puedes estar muy afectada Y todo lo que quieras Pero si tu hijo Se ha perdido Así no puedas caminar Creo que la mamá va Si no va Es para estar cerca Y ser O sea No sé Ser la primera En encontrar a tu hijo O poder verlo O sea No sé Encontraron a Ciro No sé Después de cuánto tiempo Si ahora Tenía que bajar Para poder enterrarlo Y todo lo demás Y la mamá Después de cuántas cosas Ha podido ver El cuerpo de su hijo O sea No creo No creo No entiendo eso Y la paisanita Yo escuché Cuando dijo Esas cosas Que no le tomé Porque no soy No soy de las personas De que Me dicen unas cosas Y me aferro a eso O simplemente la escuché No lo olvidé Pero lo Lo tomé en cuenta Y ahora Con esto que estamos Hablando Lo del podcast Y todo ello Sale a la luz Salen más historias Y salen muchas más Coincidencias De estas cosas De que A veces los lugares Tienen encanto Que los lugares Tienen Como que brujería Santería Cosas así X cosas No se sabe Pero que muchas veces La tierra Es este Es muy sabia Como Las historias De la De la mina He escuchado También ahora Poco Justo que un amigo Se ha ido a trabajar A una mina Que dicen Que cuando tú vas A explotar una mina O una Una mina virgen No sé Que haya Vegetación Que haya O sea Que haya mar Que haya lago Y lo Lo explotas Mueren pesos Y todos los demás Esa mina Te cobra Con vida Siempre pasa De que Entran A un minero Un ingeniero X cosas Y a veces De la forma más Absurda Ya sabiendo Todos los protocolos Ya sabiendo Cómo hacer las cosas Termina falleciendo Muriendo Nunca encontrado Es que Tú matas vidas Para ellos Que para La tierra Viene a ser vida Como las plantas Los animales Los lagos Y todo lo demás Él a ti La forma de cobrarte La vida Es con un ser vivo Que viene a ser Los humanos Es muy interesante Ese tema de las minas Yo creo que Podría conseguir El testimonio De algunos Compañeros Que han trabajado En mina Porque en algún momento Hablé Con ellos Acerca de Creo que se llama El Muki Lo que se ven En las minas ¿El qué? El Muki ¿No? Así es el nombre ¿No? No es eso Me suena Me suena No es el Muki El nombre Que se le da El duende El duende Que habita en las minas Sí Es como que Un pequeño duende Vestido como minero No tiene su casco Tiene su ropa Etcétera Y me parece Que le dicen El Muki Ahora El tema De la minería Es bien misterioso Yo este He tenido Algunos compañeros Que han trabajado En mina Y ellos Utilizan Algunas cosas Aparte del cigarro Y la coca A la hora De meterse A la mina Son bien faltas Las minas ¿Ah? Sí, 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 sí Yo una vez Entré a una ¿A cuál? No me acuerdo Bien Cómo se llamaba Sino que Cuando estaba Viajando por Ancash Había rutas En donde había Minas de carbón Más que todo Y las minas O sea Ah, él es minero No, 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 no No, sino que Estaban extrayendo carbón Estaban extrayendo El carbón Y nada Como que Teníamos que esperar A que los volquetes salgan Porque la camioneta No podía pasar Claro Así que Bajamos un rato De la camioneta Como que hablamos Con Con el supervisor Residente Lo que pasa Porque tampoco Que sean empresas Así O sea Son minas Son minas Las informales Eran informales Era Claro Medianamente O sea No sé si Hay un punto medio De la informalidad Porque era una mina De carbón Donde el propietario Era el que Había contratado a gente Para que Para que O sea Hagan la extracción Pues la cosa Que hablamos Con el supervisor Que había ahí Y sí O sea Entramos O sea No es que nos metimos Al fondo Pero sí Entramos un poco Yo sí Me da la curiosidad Entrar Y yo Bien palta Hay mucha gente Que se ha perdido Y ha muerto En minas Claro Claro Es fuerte El tema El trabajar En minas Es bien fuerte Y es bien bravo También Y hay Y respetos Y ahora que Habrá entrado Unos cinco metros Nomás O sea Desde que Ya Todo se pone Oscuro ¿No? Y Y no O sea La sensación De La sensación Tipo como Claustrofobia Fuerte Exacto Y lo peor Es que Este Hay un tema Con el agua También Creo Pero hay Voy a tratar De conseguir El testimonio Sí Un ratito Omar Ellos dicen Que como Que O hay que Seguir La corriente Del agua O no hay que Seguir Algo así Es que Porque hay agua Pues dentro De la mina Que corre Por una Y otra razón Entonces Este Hay que seguir El canal ¿O no? Sí Omar No Lo que te voy a comentar Es que por más Formal que sea Una mina Igual con la mina ¿No? Yo tuve La experiencia Una vez Yo estuve Me fui a hacer Un inventario A cuatro mil metros Pues ¿No? Con hielo Con así Con nieve Con todo Así con escarcha ¿No? Y yo me estoy yendo Por ahí Paso cerca A una mina Y veo una laguna Que bonito Digo yo Que bacán Naranja Parece un cuento De hadas Quiero ir a probar Esa Porque era llamativo Una Laguna Naranja Fosforescente Y los Trabajas El lago Ese es verde Fosforescente Todo radioactivo Hay peces De tres ojos No pero o sea Y yo le pregunto A los que trabajan ¿Por qué es naranja? No es la Es que La contaminación De la mina Esa laguna Ya está muerta O sea Que feo ¿No? O tío Sea Sea minería Formal o informal Igual va Por más formal Que sea Igual Va a haber Un colateral Ah por eso Que Quique Muerto Te ha anaranjado Claro Y no sabe Que dice Que ahora quiere Ser minero No sé por qué No Paso Bueno ya Esos son temas Personales de Quique Tú no estés molestando Carlos Andrés Me quedo con la frase De Omar La mina Contamina Si no Esa es la frase Del mesa La frase Del mesa La mina Así sea formal Contamina Hay que tomarle Una foto a Omar Así como mirándola Nada Y abajo ponemos La mina Contamina Bien Omar No si Este es un hacedor De frases épicas El señor Omar Cruces Y muy bien Algunos bailan Otros No ya me tienen loco Con eso Y muy bien Hemos llegado Al término De este podcast Al menos Te agradecemos mucho Haber estado aquí La verdad Tú sabes que nosotros Hablamos de un tema Pero terminamos hablando De cuchumil temas Esto ya es costumbre Vamos a hablar De los relojes Terminamos hablando De comida peruana De Shakira Mientras tanto Nosotros estamos hablando El señor Walter Paredes Está durmiendo Todas esas cosas Son típicas Y te hace el símbolo De silencio Y te hace el símbolo De silencio Todas esas Esas frases son típicas Mientras estamos hablando A Carlos André Le entra Llama Nadie lo llama No lo llama Ni Claro Ni Movistar Nunca nadie lo llama Pero cuando está En el podcast Lo llama a todo el mundo Le da ganas De ir al baño El señor Omar Cruces Dice no No he tenido tiempo Para investigar No puedo hablar Y cuando estamos En el podcast El que más habla Y el señor Mahurtua Traga y traga Todo el podcast Que está tragando Sus papitas Ahí lo hemos visto Traga y traga Pero bueno Está como loco Haciendo bicicleta Para bajar Todo lo que traga Sí, sí Lo hemos visto Mira a ver Con su bembro Lo hemos visto El domingo Bueno Todos estamos gordos Así que no podemos Decir nada No, pero He bajado Comparación de Meses atrás ¿Qué has bajado? ¿Qué has bajado? Omar es testigo Omar es testigo Cuando Cuando Jorge Jorge Infante Me invitó Allá A Cocharca Lo vi aquí Que estaba más gordita Bueno Yo lo veo No sé La cámara engorda Entonces Este Esto ya es típico Del podcast Habla Pablo El podcast del pueblo Así que Te agradecemos Que hayas llegado Hasta aquí Que estés hasta aquí Si tú Has recordado Tus dibujos De la infancia Te has reído Te ha parecido Interesante Algo de lo que Hemos hablado aquí La verdad Esa es nuestra Intención Que tengas Algo interesante Que contar Cuando termine El podcast Quique Mahurtua Muchísimas gracias Por estar una semana Más aquí Y nos estamos Encontrando El Sábado Gracias Pablo Gracias a chicos Los que estemos Acá presentes También A todos los que Están oyendo Este podcast Sale Adelante También gracias De ustedes A sus suscripciones A todos los que Escuchan A todos los que Comparten Así que Estamos viendo Pueden seguirme Como Jesús Enrique Mahurtua En facebook También pueden Visitar mi página El Bar del Samaritano Que hacemos Transmisiones Los domingos En la noche A las 9 horas Perú Y donde pueden Pueden pedir sus canciones Voy a estar ahí cantando Hablando también De todo un poco No tanto como acá Pero sí Más que todo Cantando Así que Ahí nos estamos viendo Cuídense Más o menos De qué tratan Los directos Del Bar del Samaritano Kikín Hablamos Hablamos de todo un poco A veces podemos Un poco Un poco Quizás con la 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 coyuntura Se podría decir Nos hemos hablado Quizás En febrero Hemos hablado De El amor Y el desamor Cuando Hubo el mundial Hablamos también Del mundial También cuando Por ejemplo Hubo esta noticia De Pokémon Que es una serie Muy entrañable También hablamos También de O sea Tú eres un todólogo 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 Muy bien Muchas gracias Y cierran siempre Cantando Acuérdate que Dijo Acuérdate que Dijo que iba a tener Su sección Y tú eras Para no dormir Así pe Omar Carlos Andrés Walter El señor Kike Mahurtua Amenazó Con hacer Su Propio Podcast Paranormal No 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 Quería aplicarse Rucho Quería aplicar No Que Tú no eres dueño De lo paranormal Me dijo así Molesto Yo Kike Pero te desconozco Le digo No ¿Por qué te comportas De esa manera? No Yo hago con mi vida Lo que yo quiero Tú que temes A mí se me A mí se me Paranormal Así me dijo Así me dijo El señor No sé Qué está hablando Este tara Así me Así me dijo El señor Mahurtua Total que A las finales No sé en qué Habrá quedado Esa sección De Mahurtua Cuando 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 Abarque ese tema Lo voy a invitar A todos Ahora Ahora Le tengo que decir Una cosita Para Orgullo Del señor Mahurtua Cuando Hemos estado Haciendo la investigación El video va a salir Muy pronto En el canal Al señor Quique Mahurtua Una señorita Lo reconoció Claro Dijo Él es el que me debe Plata Pero lo reconoció Ahora bien Lo reconoció Claro Pero lo reconoció Casi destruyó una relación Más bien Casi destruyó una relación El señor Omar Cruces Casi destruyó una relación Porque mientras Estábamos Estábamos hablando Con el Con el novio De la chica ¿No? Pidiéndole su 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 testimonio El señor Cruces Son Costava Hablando con la enamorada Del chico El chico Más preocupado Mirando lo que está Haciendo el señor Cruces Que darnos el testimonio Ahí lo van a ver El chico sale así Mira Así Así Sus ojitos Así Así Sus ojos No No Hermano ¿Cómo vas a llevar A gente así? Y hablando eso A todas las parejitas Que le preguntamos ¿No? Jugando testimonios Habrán pensado Que somos los de Descubrir un fiel ¿No? Para que se paseaban Ocultaban su celular La gente ha pensado Que éramos Descubriendo infieles ¿No? Éramos descubriendo Cosas paranormales Pero bueno Ya sale pronto Ese video Este Carlos André Castro Flores La cabeza flotante Del podcast Muchas gracias Por estar aquí Tú sabes que el podcast No es nada sin ti Yo lo sé Yo lo sé Este Nada hermano Acá Gracias Gracias por invitarme Lo que sí Tengo una pequeña recomendación Bueno Ya dejé una recomendación Que vean la película Focus Que es muy buena Carlos André Las recomendaciones Son para el sábado No, no Yo estoy recomendando Otra cosa Yo puedo recomendar Varias cosas Haz lo que quieras Haz lo que quieras Y me gustaría Que también vean Este Wakanda Forever Muy buena película Nominada al Oscar Tú sales creo de extra ¿No? No, no, no Quisiera ¿Tú no eres un vacu? Me encantaría Me encantaría Pero Tú tienes un aire Un vacu Pero después que le cayó Este Una piedra Que le tiró un amor Está mal Pero bueno Me encantaría Me encantaría Pero no No tengo la dicha De poder ser parte De esa De esa película Que podría haber sido grabada En la vida real Pero como ustedes No me creen Bueno, ya no digo nada Este Gracias Carlos André Walter Parece que la mitad Del podcast durmió Y la otra mitad Tomó té Y la otra mitad Escuchó Tomó té Tomó té Y el otro cuartito Habló Este Hasta la próxima semana Hasta el sábado Perdón Este Walter Hasta el sábado Querido Pablo Un gran abrazo Para todos Y ya volvemos Más fuerza Muy bien Walter Párez Yo lo molesto Pero Walter se levanta Muy temprano Tiene un cargo Muy importante En una empresa Que tiene que ver Con comida Y este Yo lo molesto Nada más No es en serio Él este Está aquí A pesar de su sueño Y se lo agradecemos Mucho Omar Cruces Alias El Pepelex Hasta El sábado Sí pues Bueno A toda la gente Que nos escuche Nos vemos El próximo sábado Y que Y gracias por seguir Siguiendo Escuchándonos Muy bien Descobrendo infieles Descobrendo infieles Esperen Esperen Con Con entusiasmo Al video De una investigación Que hemos hecho Acerca de la mujer Vampiro de Barranco ¿Qué hemos hecho? Nos hemos ido Hasta Barranco Hemos comenzado A tocar puertas ¿No? A la gente Que vive por ahí Le hemos preguntado Si conocen la historia Todo el mundo Nos ha choteado Nos cerraban La puerta en la cara A Omar Le han echado agua A Kike Le han echado pichi Todo el mundo Se negó A ¿Cómo se llama? Decirnos la historia Y mira Hemos estado En un momento Hermanos Carlos Andrés Walter Que no pudieron estar Les comento Hemos estado En un momento En que nos hemos sentado Y hemos dicho Pucha Que ya nadie habla Nadie comparte Nadie nada Y yo les decía Yo creo que vamos a encontrar Un gran testimonio Esta noche La fe La fe La fe La fe Miren a cómo son Las cosas Eh Pudimos recoger El testimonio De una chica Que había escuchado El programa De Anthony Choy Y a partir de eso Había escuchado La historia Ahí dijimos Bueno Aunque sea Tenemos algo Después Que no salga Que no salga Que no salga Que no salga mi cara Y distorsiona Mi voz Cuando dijo eso Dije Acá tenemos El testimonio Le hemos grabado El testimonio A esta persona Hay manjar Hay manjar Sí Sí hay manjar Blanco En este churro Hay manjar Blanco Ya y después Ya hemos podido Recopilar La historia De una señora Que vendía También ahí Que también contó Un par de historias Este Hemos hecho Una recreación De lo que Vio De lo Por donde fue El señor Carlos Valle Ese día Que tuvo este encuentro Con la mujer Vampiro de Barranco Porque Hay gente En el extranjero Que En el extranjero En el extranjero Que escucha esta historia Y dice ¿Dónde será Barranco? ¿Dónde habrá estado Carlos Valle? Ya Hemos agarrado Marcruces Que más o menos Tiene las características Del señor Carlos Valle Y lo hemos puesto Alto Musculoso Y lo hemos puesto A escenificar Lo que Lo que pasó Ese día Con Carlos Valle Así que ya Vamos a editar el video Va a salir bravazo Lo van a ver Y se van a poder Enterar un poquito más Ustedes De De una fuente Visual Que fue lo que pasó Ese día Y que es lo que Está pasando Porque te comento Walter Te comento Carlos André Que las personas Que nos han dado Su testimonio Nos han dicho Que la última vez Uno dijo Que la última vez Que hubo un testimonio De esto Fue en octubre Del año pasado Y la otra persona Nos dijo Hace dos meses O sea Que eso Eso que está pasando En Barranco Está pasando En estos momentos Porque incluso Nos dijeron Que habían sido Revisadas Las cámaras De seguridad Del distrito Hasta ahí Nomás Le voy a dejar Este Con la miel En los labios Pablo Para no decir Mucho Este Nosotros Hemos tocado Las puertas De las casas Y yo me quedaba Pensando Si esa leyenda En Barranco Conocido Te imaginas Que Te imaginas Imagínate Que tú O cualquiera De nosotros Trabaje Y viva En esas casitas Que hemos Tocado en Barranco Imagínate Que un día Te toques Te chambeas A tarde Y que te vayas Y sale De tu chamba De madrugada Y te vas A esas casitas Sí Porque es Feo Fantamagórico ¿Verdad? ¿Sabes qué? Podríamos hacer Un podcast Hablando De lo que Vivimos Mientras hicimos Ese video Porque nos pasó Algo Con una chica Que creo Que sería Bueno comentarlo ¿Te acuerdas Quique? Ya Pero eso Lo vamos a comentar Después de que se Estrene Ese video Este Omar Cruz ¿Usted despediste? Sí, sí Ya me despedí Pero por si acaso Me despedí Y pronto Julio Verne Parte 2 y 3 No, no, no No, no No, no Ya no Julio Verne Y nada Muchísimas gracias Por estar aquí Recuerda que nosotros Hacemos esto Únicamente Para que tú Que estás ahí Mirando por ahí Te sientas Acompañado Acompañada Por nosotros Recuerda que Si estás pasando Por un mal momento Cual sea No interesa Puedes quedarte aquí Conectado Conectada Con nosotros Escuchando Todo lo que decimos Todo lo que hablamos Recordando Riendote O qué sé yo De alguna manera Este Tengas un poco De contenido Para entretenerte Este Porque esa es nuestra Intención Nuestro objetivo Principal Que nosotros Nos acompañemos Que esta sea una Gran conversación De amigos En la que nos Podamos sentir Cómodos Y contentos Y sobre todo A salvo Acompáñate Nosotros Que nosotros Nos acompañamos De ti Esto fue Habla Pablo El podcast del pueblo En su sección Historias para no dormir Hasta luego Tengas un poco Gracias por ver el video.